24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Me he conocido el doctor. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. Gracias por estar con nosotros. El doctor Marino Ramírez va a ser parte de los primeros del libro que estamos preparando con entrevistas a médicos destacados del país. Él es el presidente del Colegio de Médicos. Es oriundo de Palmares. Bienvenido. Gracias por recibirnos, por atendernos. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Usted nació en Palmares. Es hijo de un escritor muy importante de Palmares. Cuéntenme un poco de su vida, por favor. ¿De dónde viene? ¿Cómo son sus papás? ¿Cómo se llaman? ¿Qué hacían? ¿Qué hacen? ¿Cuántos hermanos son? Bueno, yo creo que como joven de aquella época, yo nací en realidad, como todo palmareño, en el Hospital de San Ramón. Vivo ahí muy cerca del área de lo que es la Plaza Ferial. Estoy actualmente casado una única vez y espero que para siempre. Tengo un hijo varón. Bueno, mis padres han sido personas muy, muy emprendedoras. Mi papá, Marino Ramírez, igual que yo, un hombre muy luchador, de su infancia muy, muy pobre, campesino, albañil, jornalero. Le tocó trabajar en aquella época muy dura. Por allá de los años 70 logró entrar como empleado del gobierno de la República. Fue uno de los fundadores de lo que hoy es Cariari, en Limón. Trabajó muchos años en el Consejo Nacional de la Producción. Y ya, pues, después se dedicó al comercio, siendo su propio patrono. Hoy en día, con más de 70 años de edad, pues, es escritor y se dedica prácticamente a eso. Y acompañar a mi señora madre, doña Anais. Es una mujer también muy valiente, muy luchadora por cuestiones de salud. En los últimos años ha venido a menos y se ha deteriorado un poco, pero es una mujer que nos ha enseñado a los hijos mucha energía, mucha garra, a no claudicar. Ella vive 24 horas al día con dolor y con sus problemas, pero nos enseña a nosotros que hay mucho que superar a pesar de las inconveniencias que la misma vida presenta. ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Cómo fue la niñez? ¿A cuál escuela fue usted? ¿A cuál colegio? Bueno, tengo recuerdos muy lindos. Me gradué de la escuela Hermida Blanco González en el distrito de la Granja de Palmares. Somos cinco hermanos. Uno es administrador de empresas, otro es ingeniero en sistemas y profesor de música. Mi hermana es nutricionista, labora acá en el Ministerio de Salud en San José. Otro de mis hermanos, pues, ese se ha dedicado más que todo al comercio, en cuestiones de negocios. Y, pues, yo que me dediqué a la medicina. Igualmente hice el colegio, en el colegio de Palmares, que hoy en día se llama Colegio Experimental Bilingüe. Pero, ya, ahí cursó toda mi infancia y mi niñez en las calles palmareñas. Era un Palmares más pueblerino, más remoto, más alejado de San José. Sí, desde aquel momento, venir uno a San José era, pues, toda una travesía. Había muy pocos carros cuando yo estaba pequeño. En realidad, toda la familia, había un Land Rover, eso era lo que había. Y era como de un primo y era el único de la familia que tenía dinero. Entonces, era como el autobús de todo el mundo, ¿verdad? Eran tiempos muy diferentes. Yo ahora viajo todos los días a San José. En aquella época se podía venir como cada tres meses a San José. Bueno, su papá tiene un récord de libros publicados, tiene más de 70 libros publicados. ¿Cómo lo hizo? ¿De cuáles temas ha escrito? ¿Y qué significa él en su vida? Bueno, en realidad, hasta la última vez que recuerdo, eran 82 los libros que tenía, de todo tipo de temas, de política, de poesía, de cuentos, de novela. Incluso había hecho una tipo revista de cómo aprender a escribir. Es un hombre que vino de la pobreza y que se forjó a sí mismo a través del esfuerzo, del trabajo. Yo creo que ha sido uno de mis principales inspiradores en ese campo de que si uno se propone las cosas, las puede lograr. Ya estábamos grandes nosotros, los hijos, con más de 10 años todos y terminó el bachillerato de colegio en ese momento. Entonces, eso nos fue formando a nosotros y enseñando de que era cuestión de proponérselo. Es una persona que no tuvo las oportunidades, tal vez que la vida me ha dado a mí, por ejemplo, y él pudo salir adelante y pudo sacar a sus hijos, vernos profesionales. Y pues realmente lo vemos como un maestro, una persona de muy buenos sentimientos, muy noble, dedicado y entregado a la familia, participando activamente en la Iglesia Católica, dedicado a su trabajo, una persona que realmente ha sido un líder en nuestro hogar y que obviamente lo queremos muchísimo, por supuesto. ¿Usted estudió en la Universidad de Costa Rica? Gracias a Dios y a la beca, como muchos de los que somos pobres. ¿En cuál año ingresó? Yo ingresé en el año 91 a estudiar medicina en la Universidad de Costa Rica. No, mentira. A esa edad entré en ya una carrera de medicina. Fue en el año 87 cuando ingresé a estudiar en la Universidad de Costa Rica. Había en aquel momento que hacer las prebásicas que se duraba de dos a tres años, luego hacer lo que era el primer año en la Facultad de Medicina y ya luego hospital en el año 91. ¿Qué significó la formación en la Universidad de Costa Rica? ¿Cómo son los sacrificios que tiene que hacer un estudiante o una estudiante de medicina? ¿Qué recuerda de aquellos años? Bueno, tengo anécdotas muy lindas. Desde la pobreza cuando había que hacer una cazuela de arroz para toda la semana, entonces ya el viernes era el mismo arroz del lunes. ¿Verdad? Eran épocas diferentes. La Universidad de Costa Rica realmente lo ayuda a uno a formarse en valores, lo ayuda a formarse en un criterio más abierto de la vida, donde vemos diferentes clases sociales que se mezclan en un mismo contexto. Yo tenía compañeros que llegaban en BMW a clases y la mayoría, pues sin la beca no hubiésemos podido estudiar, pero eso no nos hacía sentirnos menos, éramos una familia de estudiantes que nos apoyábamos uno al otro sin menospreciarnos. Yo siento que en la universidad no se marca tanto la clase social, y al menos en la Universidad de Costa Rica, y que definitivamente uno se va moldeando. Recuerdo aquella época, en el 93, cuando estuvimos en la Asociación de Estudiantes, por ejemplo, con proyectos con Unión Médica Nacional, cuando se logró que reconocieran a los estudiantes de medicina de último año a los internos, con el 40% de lo que era el salario del médico general de aquel entonces, porque para esa época lo que les daban eran alrededor de 2.000 colones. Entonces, fueron luchas muy interesantes, proyectos de vida donde hoy en día, pues yo siento que gran parte de lo que aprendí en aquel entonces es lo que pude aplicar y lo que me logró llevar incluso a llegar a ser presidente del Colegio de Médicos. ¿Cuándo se graduó usted? ¿En qué año? ¿Cuál año? ¿Le corresponde hacer el servicio social? Si lo hizo, ¿dónde lo hizo? ¿Y dónde empezó su trabajo? Sí, yo me gradué un 15 de marzo de 1996. Ya desde enero de ese año trabajaba en mi servicio social en Pocora, en Guásimo, en Limón. Ahí fue una experiencia muy enriquecedora porque a los tres meses de estar en servicio social me tocó asumir la jefatura de la clínica de Pocora por cuestiones de la organización de esa zona. Y ahí se me abrió la oportunidad también de estudiar en el campo administrativo. Después de que terminé ese servicio social allá en Limón, me quedé... ¿Estuvo un año en Pocora? Un año en Pocora, que es lo que tarda el servicio social. ¿Y qué significó Pocora? ¿Qué recuerda? ¿Qué le impactó? Es una comunidad muy bonita, pero muy violenta, muy pobre. Ha cambiado. Desde lo que fue la época del año 96, que para mí me terminó de formar, pienso yo, como ser humano, mucha pobreza, pero gente muy linda. Tuve la oportunidad de inaugurar lo que es la clínica en este momento de Pocora. Después de lo que había sido el terremoto en Limón en el 91, se construyeron muchas clínicas y vais en la zona de Limón. Y pues a mí me correspondió inaugurar durante mi servicio social y como director de la clínica de Pocora, un área muy agradable. En ese momento, la población, cuando yo llegué al servicio social, una semana trabajé de gratis, porque el director, que estaba en ese momento en Guasimo, me lo solicitó, porque el médico se había ido desde diciembre y tenía más de un mes de no tener médico en la región y ya estaban a punto de cerrar las calles y demás. Y me fui una semana antes de la fecha en que iniciaba, con un salveque al hombro, a ver dónde iba a dormir esa primera noche. Pero es una experiencia muy enriquecedora. Realmente Pocora me formó como profesional. Me permitió, como te decía, estudiar administración. De ahí brinqué dos años a Siquirres y estuve director en la clínica del Carmen de Siquirres durante dos años. Allá metido en la bananera. Son recuerdos muy lindos y hoy en día... Por San Alberto, en el Carmen, entre las bananeras de Bandeco. Correcto. Y entonces, pues, allá también tuvimos la oportunidad de remodelar y ampliar la clínica del Carmen, de lograr que no había teléfonos en ese lugar y logramos tener un teléfono propio de la clínica con 25 años de existencia. Tuvimos que hacer varios movimientos, venir a hablar con gente al ICE, con políticos, pero fue cuestión de querer y se lograron muchas cosas. Estamos con el doctor Marino Ramírez, él es de Palmares, hizo su práctica profesional en Pocora, de Huásimo, de Limón. Estuvo dos años en la clínica del Carmen de Siquirres. Vamos a un corte y regresamos para hablar de su experiencia posterior y de la experiencia que ha significado para él llegar a ser presidente del Colegio de Médicos. 24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. El doctor Marino Ramírez es un símbolo en el sector, en el gremio de los médicos, porque él es de la zona rural, se formó también en la zona rural y es presidente del Colegio de Médicos. Hizo su servicio social en Pocora, Huásimo. De ahí pasó al Carmen de Siquirres. Él creció en Palmares, hizo la escuela y el colegio en Palmares. Su papá es un gran símbolo, un gran personaje, un ícono popular de la comunidad de Palmares. ¿Qué pasó después de sus dos años de ejercicio profesional en el Carmen de Siquirres? Bueno, ahí tuve la oportunidad de venirme para San José, al hospital San Juan de Dios. Ahí permanecí un año. Luego me trasladé a San Ramón, que me queda a seis kilómetros de mi casa. Llegué en noviembre del 99 al hospital Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón. Desde entonces trabajo ahí a partir del año 2003. Una nota al pie. Me dicen que en su oficina, aquí en el Colegio de Médicos, la foto que usted tiene es la foto del doctor Valverde Vega. Sí, cuando me fueron a condicionar a la oficina me dijeron que qué quería, cuál pintura o qué me gustaba. Entonces dije, bueno, yo tengo mucho que agradecer. Quiero la foto del doctor Carlos Luis Valverde Vega. Pienso que fue un político muy inspirador, hizo grandes cosas en vida. Y entonces, pues consideré que era importante. Todos los que ingresan a la oficina, lo primero que ven es esa fotografía. Y obviamente lo asocian con mi lugar de procedencia y mi hospital de origen. Cuando usted se traslada al San Juan de Dios, ¿qué se encuentra? ¿Cuáles son las diferencias entre Pocora, el Carmen de Siquirris, Pocora de Guasimo y el San Juan de Dios? Eso fue una diferencia de la noche al día. No solamente porque venía de ser el director también de la clínica del Carmen y ser yo el que daba las órdenes, el que organizaba las guardias y demás, a ser un soldado raso, a recibir regañadas y a enfrentarse a un mundo distinto. Porque el servicio de emergencias del San Juan de Dios es como estar en la guerrilla, heridos, puñaleados, infartados. Era una historia médica completamente diferente a la atención primaria que hace uno en UNEVAIS, que es valiosísima, pero sí difiere totalmente con lo que es estar en un hospital tan grande como el San Juan, estar en sala de operaciones, era otra historia distinta. ¿Cuántos años está en el San Juan y por qué decide trasladarse a San Ramón? Bueno, vine al San Juan de Dios a hacer residencia en cirugía general. En ese año nació mi hijo, que fue pues toda una odisea porque fue un prematuro que pesó un kilo, con 30 semanas de vida apenas y la expectativa de vida era de un 40% tan solo. Y entonces tenía que escoger entre continuar la especialidad o dedicarme a mi hijo. Estuve alrededor de seis meses dedicado por entero a la familia y ya en ese momento pues estaba sin trabajo. Y solicité trabajo en San Ramón y pues con la bendición de que ya tengo muchos años de estar allá. ¿Qué ha significado San Ramón para usted que es palmareño? Con toda la tirria y todo lo que se habla de esa relación de San Ramón de los Palmares. Es interesante y le duele a los ramonenses cuando uno cuenta estas historias, pero en realidad cuando San Ramón nació, no nació como San Ramón no nato del Cantón, sino como San Ramón de los Palmares que era una de las aldeas que vivía en aquella zona, ¿verdad? Nunca ni San Ramón ha pertenecido a Palmares ni Palmares ha pertenecido a San Ramón, pero siempre ha sido la rivalidad de los pueblos. En mis años de formación dije nunca trabajar en San Ramón y ya tengo muchos años de estar ahí. Creo que era cuestión de idiosincrasia. Es un hospital muy bonito, en pequeño se hacen grandes cosas por la población. Tengo un compañero enfermero que siempre cuando contesta el teléfono dice hospital de Palmares y San Ramón y en realidad más de la mitad de la gente que está hospitalizada es palmareña. Entonces, de alguna forma el personal, en Palmares hay muchísimo profesional, entonces el personal del hospital por lo menos la mitad son palmareños. Entonces, en realidad es más la idiosincrasia de la rivalidad lo que existe que la rivalidad como tal. Creo que nos vemos como hermanos de la zona, todo el mundo se conoce, entonces es una relación muy bonita. La idea del hospital sin paredes nació en San Ramón. Yo fui a entrevistar al creador de esta idea hace unos 8 o 10 años para un libro mío de personajes de la historia. ¿De qué manera caló eso en San Ramón? El doctor Ortiz, que fue aquel visionario que llegó a hacer su servicio hacia la Palmares. ¿Y que se quedó ahí? Se quedó en la zona, tuvo grandes ofertas para ir a hacer incluso neurocirugía a Estados Unidos. Él aprovechó, el que llegó se encontró un Palmares en su baño de servicio social completamente en abandono, donde no había acueductos, no había agua potable, no había nada. Y ahí él lanzó la idea del hospital sin paredes. Y la desarrolló en el hospital de la Junta de Protección Social que había en San Ramón. Cuando pasó a la caja en los años 80, pues cambió la historia. Sin embargo, la semilla de lo que se hizo ahí todavía está vigente. ¿De qué manera el trabajar en un hospital rural es fundamental para quien ahora es presidente del Colegio de Médicos? ¿Cómo eso marca un viraje? Bueno, yo creo que cuando las cosas han costado es cuando realmente se valoran. Si a mí alguien me habla de lo que es estar en un eváis, en zona rural, yo sé lo que fue estar en zona rural, lo que fue estar en una bananera. Si alguien me habla de lo que es estar en un hospital central en San José, sé lo que fue estar en un hospital central. Y lo que fue estar ahí, estar en la primera fila de la guerra, que es el servicio de emergencias. Totalmente, emergencias del San Juan de Dios es una guerrilla. Y el estar en un hospital rural como San Ramón, pequeño en infraestructura, pero grande en cuanto al desarrollo profesional, pues realmente hace que uno tenga una visión de vida como médico completamente distinta. Y abre las oportunidades de que siempre hay que crecer. Y yo recuerdo mi época cuando me preguntaste antes de la escuela, cuando la maestra de kinder preguntó qué queríamos ser, yo dije, quiero ser doctor. Y los chiquillos se reían. ¿Quién iba a pensar en 1976 que un chiquillo patapelada de palmares podía ser doctor? En aquella época había mucha pobreza. Bueno, yo nunca me imaginé ser presidente del Colegio de Médicos, pero se fue formando, se fue moldeando la idea conforme fuimos avanzando en experiencia. Y el estar en San Ramón, ahí no solamente me ha tocado ser uno de los médicos del servicio de emergencias, sino que también tuve la oportunidad de ser administrativo por espacio de cuatro años como asistente del director. Y toda esa vivencia me ha formado para lo que hoy en día tenemos en la lucha. Usted, en los dos minutos que nos quedan, quisiera que me cuente, usted tomó la decisión de que una campaña que sigue pasando en estos programas nuestros y que pasó en los canales comerciales más importantes del país, se grabara con médicos de Limón, de Talamanca, y no con médicos de San José. ¿Por qué? Bueno, las oportunidades que da la capital económicamente son muy buenas, pero el altruismo que se pone en la zona rural es completamente diferente. Y nos dejan en abandono, entonces creí que era conveniente que recordáramos nuestras raíces profesionales y qué más que arrancar con la población indígena y la población más abandonada de los políticos en este momento, que es la gente de Limón. Muchas gracias, doctor Marino Ramírez. Muchas gracias a Jonathan Rodríguez, que se la ha jugado como un vikingo. En esta ocasión ha tenido que trabajar solo. Y muchas gracias también a Diego Blanco en la producción y realización de este espacio. Que esté muy bien. 24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. Los médicos no son responsables de la crisis de la crisis de la crisis de la crisis de la crisis.